Oiga, lo que más llamó la atención de la mañanera del presidente López Obrador, este jueves 9 de junio, su oferta al gobierno argentino. ¿Qué le ofreció? El avión presidencial, sí, el que prometió vender desde que llegó a la presidencia de la República y no lo ha podido hacer, no lo podrá hacer, tampoco lo podrá vender a la República de Argentina. Mire, se le ofreció hasta en abonos chiquitos, que le toman al gobierno argentino un enganche de 30 millones de dólares y que lo demás, ay, poco a poquito lo pueden ir pagando. Es como el avión presidencial. Ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial. Entonces, cuando vamos a decir, ahí está, llévense el avión nuestro, además es un gobierno amigo, pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares. Entonces, todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo paguen después el resto. Pero son de esas operaciones, esos negocios de la época faraónica, muy malos negocios para el pueblo de México.